Bueno Antonio, buen pasante. Y la cantidad de cosas que hemos hecho y habéis hecho más locos desde que fuimos a partir sin día tú con una mesita redonda de la plena y me llevo aquí The Hunter Dream Safari en la entrada. Gracias, todo hecho gracias a mis seguidores y a los seguidores. Lo que no cabe duda es que la trayectoria de The Hunter Dream Safari desde hace 5 o 6 años ha sido brutal en el que ha tenido, muy sobresaliente en su ejercicio, en su atención y su procedimiento por supuesto, y eso hace que estén aquí donde está. Yo recuerdo las primeras historias que me contaba Antonio, de las que eran el imbratón y construyendo lo que es The Hunter Dream Safari me echaba a reír. ¿Qué valor tienes, tío? De dejarlo todo lo que tienes, le gusta toda la comodidad y embarcarte en la aventura. ¿Sabes tú lo que tienes? ¿Quemar las naves y esto tiene que salir adelante como tal? Exacto, exacto. La gente tiene que darle gracias a la vida, por lo que nos da de gloria, así que os lo debo a todos. A vosotros como canal y así como amigos. No la aguas a Antonio por vuestra alabora y a Silvia por supuesto, no me olvido de ella y todo el supuesto que no la aguas. Muchas gracias por venir como siempre al final y a tener todos los momentos de gloria en la trenza. Ahí está. No, no, no.